Música Porque era una mujer mierda santiando Uy, 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 qué miedo Si me quieren desvelar me avisan cuando Por gusto no me voy y me quedo Música Mientras manda a platicarlo más contigo Ya estaré presente Aunque tenga por favor mi enemigo Que me hable nada más Música De un rancho a otro está mi camino De un rancho a otro está mi querer Mientras nos quedamos será mi destino De un rancho a otro yo por esta mujer Música Música De los que son valientes Música A la amiga soy amigo del amigo Y sepan que así soy Por suerte Música Música Que me hable nada más Música 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 Que vengan por favor mi enemigo Que me hable nada más Música 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 De un rancho a otro está mi camino De un rancho a otro está mi querer Mientras nos quedamos será mi destino De un rancho a otro por esta mujer Música 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 Música